¿Me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? ¿Tú qué edad tienes? Pues tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado en...? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar un año? Siete años. Siete, por ahí un año más. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Al siete. ¿Pero con descansos? Con... Lleva lo primero que entraban a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no, fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti. ¿De pinche de...? Eh, pinche pinche de cocina. ¿Y qué tal? Lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero que es Micharro. ¿Qué te pasó? Que no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Uh-huh. ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, hacer el arroz. O tú vas a estar aquí de pinche. Pero como pase el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí. ¿Eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando coge un restaurante nuevo, todo limpieza, para mañana inaugurarlo. Claro. O... Mira, empezamos a las once de la mañana a limpiar la cocina. Que en fin, es un restaurante cerrado en el invierno, para abrirlo en el verano. O... Hasta las dos de la noche, limpiando, fregando, fridora, plancha de todo. Todo. Y me dio el cocinero veinte paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosas, perdidas. Mojosas. Y se risita. Esto no se puede fregar sin en la... en la perleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertegrada. De tanto, está agachada en la pileta, fregando la olla y todo. Y eran las dos de la noche. Y dice, bueno, vas a descansar ya. Se ha limpio la cocina todo, que mañana se inaugura el restaurante. Coge las veinte paelleras esas. Y estaban en su, mojosas. ¿Sabes? Coge una cuerda, las amarra y te vas a ahorrar a la playa. Y las hechas en el agua. Y con el azahar del agua, se limpian las paelleras. Pero acuérdate a dónde las hechas. ¿Con el qué? Con el azahar que tiene el agua de la playa. Se limpiaba eso de la paellera que estaban todas mojosas. ¿Con la sal de la playa? Con la sal de... El azahar es en los naranjos. Bueno, yo me entiendo. Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las dos de la noche. Pero conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras. Ah, bueno. Ah, que está arriba. El azahar es el agua de la playa. No, abajo. Los espectadores. ¿Espestadores? Ah. Las azahar que te echan a la playa. Eso es. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y... Ricitas, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierra en el agua. Y acuérdate a dónde las hechas que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, eran las dos de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar tal como me lo vi, la estiré, le puse un palo y se llega a la cocina. Eran las dos y media de la noche. Ricitas, ¿qué has hecho? Allí le ha hecho, jefe. Ya, pues acuéstate que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su. Allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Ricitas, ¿qué? Ve por las paelleras. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada a ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y abierto la mente paellera. ¡Eso! 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 Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vida de reglas, estamos llorando. Me cobró a 500 veces. Y ya no fui más. Me fui andando con los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, a mi amara bajar el agua y por la media había subido. Cualquiera estaba ahorita de las paelleras, a lo mejor estaba en el barco ese del petróleo. En el prestigio. En el petriense. Y ya no trabí más la cocina. Ya borrí sin la cocina. ¡Ay! 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 No no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¡Ay! ¡Ay! ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para subir. ¡Ay! ¡Ya borrecí la playa! ¡Ay! 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 Es mucho raro de suyo, yo lo que era raro ni en China, ¡vamos! ¡Ay! 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 ¡Ay!